Bienvenidos, este es el informativo económico de Deutsche Welle. Facebook ha anunciado que sus plataformas retornan lentamente a la normalidad, aunque llevará tiempo para que vuelvan a funcionar al 100%. Facebook sigue sin aclarar las causas de esta interrupción, que afectó a miles de millones de usuarios en todo el mundo. Entre tanto, las acciones de la compañía cayeron casi un 5% en la sesión de este lunes, en una jornada que ya se anunciaba complicada después de que una ex empleada de Facebook revelara al programa 60 Minutos que la empresa siempre ha priorizado sus intereses ante los del público. La situación se complicó con la caída generalizada de las plataformas de Facebook y sus populares filiales Instagram y WhatsApp. El 4,9% exactamente que se dejaron las acciones de Facebook en Wall Street durante pocas horas le costaron a Mark Zuckerberg unos 7 mil millones de dólares. Entre los que más han sufrido ya solo por su trabajo con los problemas de Facebook, WhatsApp e Instagram es nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Sara Yáñez Richards, que ahora nos va a contar un poco más. Sara, cuéntanos cómo se ha vivido esta caída ahí en Silicon Valley. Pues en Silicon Valley ha sido un día complejo, sobre todo para Facebook. Un periodista del New York Times pudo hablar con varios empleados que dijeron que también se ha caído el sistema de comunicación interna, por lo que han descrito esta jornada como un día de nieve en el que no se puede hacer nada, como que uno esté parado en su auto y no puede ir a ningún sitio. Una de las cosas que también llama mucho la atención es que Facebook, que es la red social más grande del mundo, ha tenido que usar a su rival Twitter para poder comunicarse con sus usuarios y mediante un tuit dijo que lo sentía mucho, pidió perdón a aquellos que han sido afectados y que estaba trabajando en el problema que no se sabía, no ha dicho que era en ese tuit. Y esto también nos recuerda a lo que pasó en junio cuando se cayeron las páginas de los portales de New York Times o de Financial Times e incluso de Amazon. Por lo tanto, estamos viviendo una era en la que dependemos muchísimo de la conexión digital, ya sea porque el trabajo lo pide o más aún con el teletrabajo, y estamos viendo que esto es bastante vulnerable. Esta caída generalizada, Sara, se produce en un momento particularmente delicado para Facebook después de las declaraciones a la prensa de una ex empleada que ha revelado secretos un tanto incómodos, ¿verdad? Efectivamente, sí. Hace unos días salía a la luz una publicación de una ex empleada que daba documentos en los que se veía cómo Facebook tenía información de lo tóxico que podría ser Instagram. Recordemos que Facebook es dueño tanto de Instagram como de WhatsApp de lo tóxico que podía ser Instagram para los menores de edad. Es más, ayer por la noche, el domingo por la noche, en una entrevista de televisión, esta ex empleada dijo que Facebook siempre le da más prioridad a la empresa en sí que a sus usuarios. Es por ello que desde esa entrevista ya era en Twitter tendencia el hashtag de late Facebook, o sea, se borren Facebook. Y se espera que esta ex empleada declare mañana en el Congreso. Y este no es el único problema que ha tenido la red social. Recordemos que hace unos meses el propio presidente Joe Biden apuntaba a la red social de no ser lo suficientemente estrictos para controlar la información que corría por sus redes, señalando que mucha desinformación sobre la vacuna venía a través de esta red social. Y una vez más, pero a una escala nunca antes vista, se ha revelado con nombre y apellido como los ricos y poderosos ocultan su patrimonio para evitar el pago de impuestos y el escrutinio público. Panama Papers en 2015, Paradise Papers en 2016, y ahora estos, los Pandora Papers, casi 3 terabytes de millones de archivos PDF, e-mails, documentos legales, donde ya están destacando los latinoamericanos. Las revelaciones de los papeles de Pandora resuenan en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, la región más desigual del planeta. Políticos, artistas, grupos religiosos, personas famosas e influyentes utilizaron una vasta red de fideicomisos, empresas ficticias y cuentas opacas para esconder del escrutinio público partes importantes de su patrimonio. La investigación apunta a tres jefes de Estado en activo. Los tres han sido ricos empresarios. El presidente de Chile, Sebastián Piñera. El de Ecuador, Guillermo Lazo. Y el dominicano, Luis Abinader. También la cantante colombiana Shakira está en la lista de personalidades famosas vinculadas a activos en paraísos fiscales. El exentrenador del Barcelona, Pep Guardiola, y el legendario cantante Julio Iglesias, ambos muy populares en la región, se encuentran entre los 601 españoles implicados. De los 35 presidentes y expresidentes que figuran en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 14 son latinoamericanos. Son datos desoladores. Cada año, unos 40 mil millones de dólares se desvían desde América Latina hacia estos paraísos fiscales. Y casi la mitad de los políticos, cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados, estaban vinculados al bufete Alcogal, que cuenta con una amplia clientela en América Latina. En un momento de especial debilidad por las dificultades económicas derivadas de la pandemia, sin duda tocarán la fibra sensible en América Latina las revelaciones sobre cómo los ricos e influyentes esconden su dinero en paraísos fiscales a expensas de los demás. Revelaciones que llegan cuando las clases medias pagan cada vez más impuestos y la pandemia ha llevado a los gobiernos a un endeudamiento récord en tiempos de paz. Así que, aunque estas maniobras sean legales, el problema ético es ya ineludible. Y de esto vamos a hablar con Susana Ruiz, ella es responsable de justicia fiscal en Oxfam. Susana, cuéntanos para empezar, aprovechando este informe, ¿por qué tiene América Latina un papel tan destacado en esta lista? ¿Qué factores contribuyen a esto? Bueno, creo que en el caso de América Latina se dan varias coincidencias. Una, todavía es un insuficiente mecanismo legislativo en los distintos países para poner coto a la utilización de los paraísos fiscales, de las distintas jurisdicciones que permiten estas prácticas. Y segundo, también, se ha ido produciendo un crecimiento de la riqueza muy poco grabada, con muy pocos mecanismos también de identificación en los distintos países que permitan hacer un buen seguimiento de qué activos, qué riqueza y cuál es el patrimonio de las distintas personas. Y los dos hechos combinados han permitido también que, en este caso, las filtraciones con suetes y despachos que están muy presentes en la región, facilitadores que están sometidos a muy pocos controles, se haya dado una presencia, una exposición muchísimo más amplia y es cierto que no habíamos visto nunca unas filtraciones en las que pudiéramos identificar un número tan amplio de dignatarios que estén activos en estos momentos al dos responsables políticos, como se ha dado en la región. Para tener una perspectiva, Susana, ¿cómo se puede resumir el costo que tienen estas prácticas para toda la sociedad? Bueno, es difícil saber exactamente cuánto cuestan. Se habla de un 10% de la riqueza mundial que se oculta en los distintos paraísos fiscales, en la región, en América Latina. El fraude y la evasión fiscal, que puede representar hasta un 6% del Producto Interior Bruto, el PBI de la región, y podemos estar perdiendo unos 40.000 millones de dólares de impuestos no pagados. Si a esto sumamos que prácticamente la riqueza, muchos de los patrimonios individuales no están grabados, están totalmente infragrabados, en realidad podríamos estar perdiendo muchísimo más en cada uno de los países. Pero la naturaleza misma de estos activos hace que sea difícil poder identificar o poder tener un cálculo ajustado de cuánto se está perdiendo. Lo que sí tenemos que pensar es que cada dólar que va a estos territorios es un dólar que no se está invirtiendo en ninguno de los países para garantizar educación, para construir hospitales, para garantizar el salario de los maestros, para permitir la lucha contra el cambio climático. Precisamente, Susana, perdón que te interrumpa, pero para que nos alcance el tiempo, el objetivo aquí es avanzar en la agenda pública una reforma de la banca offshore. ¿En qué punto se encuentra este proceso? ¿Se está logrando este objetivo? No tanto como debería ser posible. Hace falta aumentar la transparencia, identificar a los titulares reales de esas cuentas, son muy pocos los países en América Latina que lo están haciendo. Hace falta también poder romper con la opacidad del secreto bancario. Todavía hay países que protegen el secreto bancario por su constitución y hace falta también poder identificar y sancionar a los países que tienen un comportamiento injusto y desleal con el resto de países a los paraísos fiscales más agresivos. Al menos con estos tres factores podríamos tener una agenda que pudiera permitir un mayor control sobre esas prácticas. Susana Ruiz, de Oxfam, muchísimas gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Encantada. Hasta pronto. El grupo inmobiliario chino Evergrande, cuyo destino tiene en vilo a los mercados de todo el mundo, suspendió sus operaciones en la bolsa de Hong Kong ante la posible venta de parte de su división inmobiliaria. Evergrande necesita vender activos desesperadamente para recaudar el efectivo que necesita para pagar una deuda pendiente de más de 300 mil millones de dólares. Esto ha desatado temores ante la eventual quiebra de la empresa de un contagio para la economía china con ondas expansivas en todo el mundo. Las obras de Evergrande están paralizadas. Los trabajadores se marcharon hace tiempo. Muchos no sabían si iban a cobrar por su trabajo y cuánto. Pero podría haber una luz al final del túnel para el promotor inmobiliario, asolado por las deudas y algo de esperanza para los inversores. Evergrande va a vender una importante participación en su unidad de gestión inmobiliaria por más de 5 mil millones de dólares, lo que le permitirá obtener la liquidez que tanto necesita. El objetivo es partir el grupo Evergrande en tres unidades y pedir al gobierno local que proporcione el dinero suficiente para que la compañía pueda completar sus proyectos en curso y vender los pisos terminados a los compradores. Con ello, los compradores podrán pagar a Evergrande que a su vez saldrá sus deudas con los contratistas. En lo que respecta al gobierno chino, esta es la mejor manera de avanzar. Y sin embargo, al hacerlo, algunos acreedores se verán perjudicados, sobre todo los extranjeros. Esos acreedores llevan tiempo preocupados por sus inversiones. Ahora, otra semana de negociaciones comienza mientras los mercados temen por un posible contagio a toda la economía china. Se acabó el tiempo de la economía, pero hay más en todas nuestras plataformas. Gracias por su confianza.